Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Guillermo Samarripe, el presidente de la AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Todo muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por estar aquí y evidentemente se ha vuelto uno de los temas centrales en este arranque de 2024, el tema de las pensiones, luego de que el presidente el fin de semana anunció que iba a lanzar una iniciativa, no fue muy claro en ella, luego ya en la conferencia en la mañana esta semana dio algunas señales más específicas con respecto a ser categórico en términos de que no pretendía la desaparición de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro y por otro lado también decía él, pues busca lograr como objetivo que los trabajadores mexicanos se retiren con una pensión al 100%, pero quiero empezar preguntándote, ¿la reforma que se aprobó a finales de 2020 qué contempla, sobre todo en términos de la tasa de reemplazo y qué implicaba para saber el marco de referencia del cual partimos y luego tratar de abordar estas ideas que tiene el Ejecutivo? Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que a partir del punto que decías, las declaraciones del domingo en Río Blanco generaron inquietudes porque dejaban mucha ambigüedad y el martes el presidente aclaró y ya dejó en claro lo relativo a las Afores y qué era lo que pretendía. Y en este sentido, pues el punto de partida del análisis es, como bien lo planteas, entender la reforma del 2020. Lo que hace la reforma del 2020 es primero subir la cuota de aportación gradual al 15%, que esto implica que la propia dinámica del ahorro que van haciendo los trabajadores en su cuenta individual te da tasas de reemplazo que son mayores a las que existían antes de la reforma. Lo otro que contempla la reforma es una reducción en el número de semanas de cotización para tener derecho a una pensión mínima garantizada. Se redujo en 1.250, 750 y luego va a ir subiendo para regresar a 1.000 semanas. Esta pensión mínima garantizada es variable en función de la edad en la que te retiras del salario que tenías y de las semanas. Pero gente que llega a la semana, se va a los 65 años y tiene el mínimo de cotización, que es un salario mínimo, su tasa de reemplazo es prácticamente el 100%, 90 y tantos por ciento. Y si tú consideras la pensión de adultos mayores del programa social del gobierno, está por encima del 100%. La tasa de reemplazo, considerando la pensión universal, va reduciéndose de más del 100% a niveles del 70% más o menos. Para la gente que tiene mayor nivel de ingreso, la pensión mínima garantizada ya deja de ser relevante porque se vuelve un porcentaje menor del salario, pero el propio sistema, con el ahorro y con una buena densidad de semanas, te da tasas de reemplazo superiores al 50%, prácticamente en el 60%, considerando la pensión universal. Entonces, esta es la realidad de tasas de reemplazo de la reforma del 2020, que van siendo decrecientes y sobre todo son mayores a menores niveles de salario. Por supuesto. Ahora, ¿esto cómo se compara con otras partes del mundo? Evidentemente, por ejemplo, en el caso de Chile, que fue en donde se inspiró el sistema de ahorro para el retiro mexicano, que de hecho, antes del plebiscito que impulsaron en términos de la Constitución, pues estaban avanzando una reforma, en octubre la suspendieron, pero que de repente parece que se vuelve insuficiente. Y entonces, a ver, después de la reforma de finales de 2020, ¿cómo nos comparamos? Por ejemplo, recuerdo mucho que me sorprendió el caso de Turquía, que tenía una tasa de reemplazo que llegaba, pues me parece, arriba del 70% y me llamaba mucho la atención. ¿Cómo queda México en esta comparación internacional? A ver, con el 15% de cuota de aportación, lo que se hizo fue que, sobre todo para lo de mayores salarios, la tasa de reemplazo está en el rango promedio internacional, que es 55%. Para los de menores salarios, las tasas de reemplazo son mayores. Ahora, ¿quiénes tienen, a quién cubre la garantía de la PMG? Pues prácticamente al 75, 80% de los trabajadores afiliados al INSS. Entonces, esto lo que considera es el Estado apoya, complementando la pensión con la mínima garantizada, a la parte preponderante de los trabajadores del sector privado, y en el otro, un poco lo que dice es la cuota de aportación, es la parte fundamental, pero que la gente se haga corresponsable de su retiro, y para esta parte de la población es muy importante el ahorro voluntario que vayan teniendo durante su vida laboral. Y aquí lo que va a ser muy relevante, que también hace la reforma, las pensiones mínimas garantizadas iniciaron desde el 2021. Eso entró en vigor y a eso no se le dio transición, entonces de alguna manera a los de menores salarios el beneficio fue inmediato. Entonces, un problema que hay y que para ese grupo el ahorro voluntario va a ser muy importante es la gente que entró a trabajar en el 98, 2000, 2005, y que durante muchos años ha venido contribuyendo al 6,5, pues que su ahorro va a ser limitado. Entonces, en ese segmento de la población todavía el ahorro voluntario es más importante. Claro, eso que mencionas es bien significativo. Sobre todo, y me gustaría tratar de explicar, porque las personas que no están muy metidas en estos temas, pues les suena lógico, dicen, oye, pues sí, yo trabajo muchos años y entonces tengo derecho a una pensión digna. Desde el punto de vista del derecho, esto es matemática, digamos, es lo que puedes invertir, por eso es bien relevante lo que mencionas en términos de la aportación de 15% y que estaba creciendo de manera progresiva, que me pareció relevante que el presidente reconociera pues el aporte del sector privado, digamos, que es el que va a incrementar este aporte para llevar las tasas de reemplazo a lo que ya mencionabas hace un momento, pero no es magia, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que trabajes muchos años no necesariamente garantiza si es que, como lo mencionas, pues no se acumulan los activos, ya sea a través del esquema, digamos, del aporte de 15%, pero sobre todo el ahorro voluntario. Si pudieras transmitir esta parte, Guillermo, en términos de cómo se gestiona y cómo ocurre en el mundo en términos de cómo se va componiendo, digamos, el ahorro por el retiro. A ver, yo creo que alrededor del mundo hay distintos tipos de esquemas. Los esquemas que el gobierno básicamente te da una garantía de ingreso y los esquemas donde el componente tiene que ver con las cuotas de aportación y eso te va a generar el ingreso al retiro. Hay otros que tienen un esquema mixto que el gobierno te da un mínimo y el extra para llegar a tasas de reemplazo adecuadas va en función del ahorro para el retiro. Entonces, depende cuál es el esquema, pero en casi todos estos países lo que sí existe es que esas contribuciones se van guardando en fondos y eso es lo que sigue, sirve para estar pagando las pensiones. Y después se vuelve también un tema fiscal. Por ejemplo, el año pasado, justamente hace un año, era muy sonado el caso de Transia, que quería Macron hacer una reforma para aumentar la edad de jubilación, porque lo que decía Macron es lo que se aporta comparado con lo que se tiene que pagar, no hay un balance. El gobierno acaba pagando la diferencia, tenemos que cerrar ese diferencial. Entonces, lo que tienen en Francia es un esquema muy parecido al de la ley 73, donde en realidad el pasivo pensionario es del gobierno y las contribuciones lo que ayudan es a financiar parte de ese pasivo pensionario. Guillermo, debo hacer un corte, pero te pediría la onda de tiempo para hablar de algunos otros aspectos que son muy importantes, es un tema vasto y creo que es relevante profundizar. Esto es imagen empresarial. Esta mañana está con nosotros Guillermo Samarripe, el presidente de la MAFORE, que es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, y estamos hablando justamente a propósito de lo que dijo el presidente el domingo y luego aclaró un poco más el martes, en cuanto a una iniciativa de reforma en cuanto al sistema de pensiones mexicano. Y nos contabas, Guillermo, antes del corte de cómo ocurre en Francia, que se parece mucho a la ley del 73, luego vino justo la reforma del 97, que el presidente lo ha señalado mucho, se impulsó con Ernesto Zedillo, y luego este último cambio a finales de 2020, en donde se actualiza para lograr que aumente la tasa de reemplazo, sobre todo de manera progresiva, ya nos decías la parte de los salarios mínimos que fue prácticamente inmediata y no hubo transición con mayor aporte del sector privado. Ahora, ustedes, digamos, en sus contrapartes, en la CONSAR, etc., ¿tenían alguna noción de que se iba a lanzar esta iniciativa o se enteraron igual que el resto de nosotros el domingo? Pues mira, aquí hay un track que tocas que es importante. Yo creo que el presidente, de lo que dijo el domingo y luego aclaró el martes, son ideas que se han platicado dentro del gobierno. Uno. Número dos, no tienen hoy un texto o una iniciativa en concreto, creo que también eso lo dejó claro. Y algo dijo que esto quedaría antes de que acabara su gobierno, que es en septiembre, nueve meses. Entonces, esto te da idea de que se ve que hay conversaciones, hubo conversaciones internas, y de que no es algo que es para dentro de una semana o para el lunes que entra, que es algo que lleva un proceso, porque estas reformas, cuando se hacen, son muy complejas. Hay que hacer muchos estudios y demás. Y de lo que hemos platicado en conversaciones privadas con algunas autoridades, yo sí hay el tema de que había conversaciones, o sea, sí me han comentado ello, pero no en temas de que hubiera una propuesta, ni hay una propuesta, tal cual, ni definiciones. Entonces, yo, contestando a la pregunta, yo creo que si bien sabían que había discusiones de este tema, en concreto, de algo más, pues no tienen. Yo esa es la percepción que tengo de las conversaciones. Entonces, es algo que está en pensamiento, elaboración y demás. Sí, coincido, porque cuando veía, digamos, la transcripción del discurso del presidente, decía, voy a pedir que hagan una corrida, lo que te habla de la fase en la que está la idea, es decir, cuando apenas, no tienes todavía ni idea del número, y me da la impresión, pero sí esa interpretación, que lo que está pensando es, porque lo decía el presidente, pues el gobierno aporte, es decir, más, y decía, y luego hablamos con el sector privado, pero pues sí reconocí, y eso me pareció relativamente positivo dentro de toda la discusión, decía, sí, en la reforma de finales de 2020, pues hubo una cooperación importante del sector privado, y eso también es clave. Ahora, habrá que entender, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, en qué punto estamos, y sobre todo cuántos recursos pudiese demandar, prácticamente, yo lo escribía, lo publicaba ayer, me parece que es obviamente un tema más en la dinámica político-electoral de un año en donde elegimos los mexicanos al presidente, que otra cosa, pero en ese contexto hay 73 millones 900 mil cuentas, ¿en qué fase estamos? Es decir, ¿en qué momento, y sobre todo actualmente, cómo va a evolucionar las personas que se van a ir retirando en México? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas de lo que se hace es importante. Reconoce el presidente que hubo un aumento importante y básicamente la puso el sector privado, y en el 2030 el 15% va a ser 13.75% las empresas y 1.25% los trabajadores. Y él parte lo que dice es, si el gobierno puede apoyar con algo, ¿cómo entender esto? Pues quién sabe, ¿no? Pero una manera que lo puedes entender es, ¿y qué pasa si el gobierno pone dos puntitos más? Y ya te vas al 17% o 17.5%. ¿Y qué tal? Porque lo que puede el trabajador es muy poco. Si el trabajador le pone otro puntito y medio más, ¿no? Con más aportación cambias, digamos, cambias la situación. Ahora, dentro de todo esto, parte de lo que tienes que ver es, depende el esquema, es cuánto cuesta y qué beneficio da. Y ahí es donde lo puedes valorar. Si tú me dijeras, lo vamos a subir, digamos, como decía ahorita, del 15 al 17, que los trabajadores le metan otro puntito y medio, te vas al 18 y medio, quizás esos dos extra, la carga fiscal anual, no sea tan importante. Si te vas al 25, pues dices, oye, esto no me da las cuentas, ¿no? Entonces, hoy donde está el sistema, el sistema está todavía en una etapa en que los que se van a ir pensionando son relativamente pocos con la ley 97, durante los próximos 10, 12 años. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para ir calibrando para lograr ese balance, porque en todas estas discusiones la parte de costo fiscal es un componente bien importante. Lo que no, creo que no puede hacer el país es una reforma que implique elevar mucho el gasto del gobierno porque se rompe cierto balance fiscal. Entonces, ese es como un componente que va a ser muy importante y que por la etapa en la que está el sistema, que todavía hay pocos pensionándose, yo creo que hay tiempo. Y en la reforma del 2020 se definía un plazo que en 2030 se evaluara los resultados de cómo había quedado la reforma y si había que hacerle ajustes. Porque yo creo que esto, digo, hay que reconocer por muy bien pensadas que se hagan las reformas con buena intención, con números detrás, luego, como decían los economistas, la realidad no se comporta como el modelo, ¿no? Entonces hay que ver qué pasó en realidad y qué era lo que se pensaba e ir ajustando y calibrando, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte natural de estos procesos, el perfeccionarlos, ir ajustando los componentes. Claro, y hay otro aspecto, bueno, hay varios, ¿no? Obviamente no podemos obviar que el 55% de la fuerza laboral mexicana está en el sector informal, laboral. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un 55% que no participa de esta discusión, ¿no? Y eso también creo que deberíamos, bueno, no te toca a ti, digamos, como presidente de la MAFORE, pero en la discusión amplia pues eso tendría que ser uno de los puntos. Y el otro, el esquema de inversión, Porque es cierto que hay buenos rendimientos de las administradoras, pero de repente el mandato, digamos, de inversión está muy acotado y ahí hay recursos pues muy importantes que estamos hablando de 5 billones 700 mil millones de pesos, sacaban las cuentas de ser el 66% del presupuesto 2024 para dimensionar lo que esto significa y ahí también puede haber áreas de oportunidad en términos de mejorar los rendimientos de los trabajadores, ¿no? De lo que están ahorrando. A ver, tocas dos temas muy importantes. El primero de la informalidad, lo que yo creo que hay que entender la informalidad y la estructura del mercado laboral en México. es cierto, en cada momento del tiempo en promedio el 55% del mercado laboral está en el sector informal y el 45% en el mercado formal, pero lo que debemos entender es que ese 55% y ese 45% no están fijos en cuanto a personas, es decir, la gente que está en la formalidad siempre está en la formalidad y la gente que está en la informalidad siempre está en la informalidad. El mercado laboral lo puedes caracterizar en tres grupos. Hay un grupo que es preponderantemente formal, que está el 90, el 95%, hay otro grupo que es preponderantemente informal, pero el grueso y la mayoría entran y salen, entran y salen. Y el reto para estos que entran y salen es que junten las semanas. Entonces, por eso el tema de la variable de número de semanas es tan importante porque es el acceso a la PMG. Los que coticen algún tiempo y no lleguen a las semanas sí van a tener su ahorro para el retiro que es de ellos para complementar y menor de la garantizada pero van a tener algo. Guillermo, se me acaba el tiempo lamentablemente. Te mando un abrazo y espero repetir muy pronto la entrevista. Esta discusión va a seguir porque hay muchos temas que duele el mandato de inversión pero lo hablaremos. Muchas gracias. Sí, gracias a ti porque sí el tema es muy amplio. Amplísimo. Muchas gracias por la oportunidad, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos al presidente de la MAFORA Guillermo Zamarrino.